La Universidad de Huelva continúa siendo una de las universidades preferidas por los alumnos y alumnas extranjeros para convertirse en el destino de su docencia. No en vano, en este cuatrimestre, la ONU Vense acogerá a 266. Comenzamos este segundo cuatrimestre del año manteniendo unas cifras muy buenas en el nivel de alumnos internacionales que recibimos. Estamos hablando de 266 alumnos, de los cuales 227 vienen por el programa Erasmus y sus distintas movilidades y luego tenemos 39 alumnos que vienen en base a otros programas de movilidad con otros espacios más allá de Europa. Y lo más importante quizá que podemos resaltar de esto es que cada vez vamos abriendo más las nacionalidades de procedencia. En esta ocasión tenemos 37 países distintos de los que vienen estos alumnos. Desde la Universidad de Huelva han querido hacer una apuesta importante por ampliar su vinculación con el Magred y también con Iberoamérica, al mismo tiempo que mantener los programas con Estados Unidos, Canadá y Japón, ya que la movilidad estudiantil favorece el intercambio de conocimientos. Hemos comenzado este año, ya en el primer cuatrimestre, ya lo comentamos con el programa Body Program, que creemos que también ayuda mucho a la integración de los estudiantes internacionales y a que exista más relación con los estudiantes locales. Es un programa de mentores, de estudiantes españoles, que durante, sobre todo al principio de la llegada de los estudiantes internacionales, les ayudan, les apoyan y les echan una mano para conocer un poco cómo funciona nuestra ciudad, cómo funciona nuestra universidad. De los 266 alumnos extranjeros que cursarán este cuatrimestre en la Universidad de Huelva, 227 son de Erasmus y 39 han venido en base a otros programas de movilidad más allá de Europa. Si hablamos de nacionalidades, los 266 alumnos provienen de 37 países distintos.